De los dos años más de guerra entre Rusia y Ucrania, prácticamente cada semana hay una noticia sobre los mercenarios colombianos que combaten junto a las fuerzas ucranianas. Por su condición, ya sea por el pago de deudas en Colombia o por buscar fortuna, cayeron en la trampa de una de las fuerzas armadas más racistas del mundo, y por lo tal, además de sus utilizados como carne de cañón, han sufrido humillaciones, golpizas y malos tratos. A la final, fueron ellos mismos los mercenarios quienes tomaron la decisión de unirse a las fuerzas ucranianas, pero no deja de ser preocupante, pues se supone que Ucrania, en el imaginario del común y los medios, es la muestra de la democracia y libertad que tanto dicen defender a Occidente. Por ejemplo, en un video grabado por colombianos que entrenan a soldados ucranianos, se escucha cómo se quejan de que son golpeados y tratados como perros, por los empleados de la dirección principal de inteligencia armística de defensa ucraniano. En el video, el mercenario colombiano dice, vean lo que están haciendo con los colombianos, mientras observan a uno de sus compañeros que ya es en el suelo, y que aparentemente fue golpeado por los mismos ucranianos. En otro toma del mismo caso, otro mercenario colombiano nos dice, miren cómo nos tratan los colombianos, acaban de venir unos encapuchados a dar una paliza a nuestra gente. Los ucranianos son peores que los rusos. Esto es algo que hemos escuchado antes, pero es importante recordarlo para entender lo que está pasando ahora. Un grupo de mercenarios colombianos, hartos de los abusos, decidió tomar cartas en el asunto y rescatar a uno de sus compañeros. Según grabaron los colombianos en medio de los combates, en área rural de la ciudad de Chasivyar, uno de sus compañeros fue atado de pies y manos y estaba dentro de una zanja con la cabeza cubierta. El video fue encontrado por los militares rusos en los registros de un mercenario colombiano abatido en Chasivyar. Según las fuentes, se vieron a colombianos asaltar posiciones rusas en la ciudad de Chasivyar. Uno de ellos, llamado Felipe, se negó. Y por ello, los militares ucranianos lo ataron y lo arrojaron a un pozo. En el video, los mercenarios hablando español y con acento colombiano, gritaban, ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde? ¡Rápido, rápido que se vienen! Mientras están atentos a que los rusos los ataquen. A la final lograron encontrar y rescatar a su compañero en medio de disparos. Cifras reveladas por el embajador colombiano, Roy Barrera, con corte a junio de 2024, se tenía el reporte de 51 colombianos muertos en la guerra. Aunque puede ser más, y se calcula que son 200 colombianos más en combate y siguen llegando. Los contratan empresas transnacionales que tienen ese negocio de mercenarismo. El llamado es que no caigan en esa trampa y no entreguen su vida en esa profesión tan amarga. Además, muchos de estos mercenarios han sido abandonados a su suerte. Barrios compartió que, durante un enfrentamiento con fuerzas rusas, él y sus compañeros fueron dejados solos y sin apoyo en su posición, hasta que se les agotaron las municiones y lograron salvar sus vidas, porque se dieron a la fuga. Y durante 16 días estuvieron perdidos, y pese a que solicitaron ayuda a sus mandos, nunca les respondieron. Solo sobrevivieron gracias al entrenamiento que ya tenían y que la atención médica que recibieron fue muy deficiente. Comentó que fueron amenazados con cárcel si se negaron a seguir combatiendo, y aunque quieren regresar a Colombia, no se les permite salir. Según un reportaje de The New York Times sobre cómo militares o colombianos retirados, quienes combatan con ejército ucraniano podrían recibir un sueldo de 3 mil dólares, unos 12 millones al cambio. Sin embargo, la mayoría de las veces, esto no sucede. Por ejemplo, según un reporte del canal colombiano Caracol Radio, otros 14 exmilitares colombianos que fueron contratados para combatir con las fuerzas de Ucrania, han denunciado que fueron engañados, ya que les prometieron un solo 17 millones de pesos mensuales, pero nunca vieron ese dinero. Dado estos y otros casos, como que son utilizados como carne de cañón, no se logra entender cómo una persona que, se supone sensata y prudente, decide vincularse a trabajos temerarios y riesgosos, prácticamente suicidas. Existen múltiples alternativas legales y viables para ganarse la vida honestamente y con las contingencias mínimas de cada oficio. Sin embargo, la entraña violenta de algunos sujetos de la sociedad colombiana, dado a los 50 años de conflicto armado interno en Colombia, así como el apetito insaciable por el dinero, fue de más que la sensatez. Además, víctimas de la propaganda otanista en el que los rusos apenas si saben disparar, les hizo pensar que sería un paseo de río. Algo así sucede con muchos estadounidenses, una sociedad marcada por la violencia, quien viaja a Ucrania no solo para obtener dinero, sino para estar en algún tipo de vacaciones. Estos son los que algunos llaman turistas de guerra, mercenarios o veteranos que vienen a Ucrania ya sea para combatir contra Rusia o para sacar provecho del conflicto haciendo algún tipo de negocio. Muchos de los ucranianos, así como voluntarios y otros mercenarios, alegan que los turistas de guerra no tienen ninguna cualidad o capacidad para poder unirse al ejército, describiéndolos como soldados frustrados, que fueron negados por sus fuerzas nacionales, pero que encontraron un lugar en la legión. Pero una vez que se percatan de cuán cruenta es la guerra, decide abandonar el país. Siguiendo con el caso colombiano, está la historia del actor Alejandro Guerrero. Él dejó Colombia atrás por unirse a las filas extranjeras del ejército ucraniano. En una entrevista con W Radio, Guerrero explicó que la pandemia y las dificultades para seguir con su carrera en el arte y la cultura en Colombia lo llevan a buscar, por su cuenta, cómo unirse a la legión extranjera en Ucrania. Gracias a su experiencia militar en Colombia, fue aceptada en las fuerzas armadas ucranianas. Actualmente, se encuentra cerca de la frontera con Rusia, aunque no puede revelar su ubicación exacta por razones de seguridad. Sin embargo, aún no ha llegado al destino para el cual fue contratado y no recibirá su pago completo hasta que lo haga. De los 3 mil dólares que le prometieron, lo ha recibido a dos pagos de 500 dólares cada uno. Guerrero describió la situación como extremadamente complicada. Entrar es muy complejo. El batallón en el que estoy no ha podido avanzar. Ha habido heridos, mucho fuego, artillería, drones cargados con explosivos. Guerrero también mencionó que los contratos de los colombianos no especifican cuánto van a ganar por sus actividades, y cualquier incumplimiento puede causar problemas con las autoridades, incluso sanciones según las normas ucranianas. Aquí no hay operaciones de vigilancia, eso es una guerra de trincheras, pero con tecnología. No venimos a ser guardia, señaló. Además, mencionó que recientemente un colombiano perdió brazos y piernas en combate. Se supone que hay una compensación de 400 mil dólares por los caídos, pero eso solo se da si se recupera el cuerpo, y eso casi nunca ocurre. Aquí el que muere, muere. Esto concuerda con el relato de otros mercenarios, como por ejemplo, Alan, un veterano estadounidense de la guerra de Yugoslavia y líder del grupo nacionalista Da Vinci Wars, quien dice, básicamente estábamos en búnkeres y trincheras como en la primera guerra mundial. Fue muy difícil. Había artillería sin parar desde el lado ruso. Era precisa. Tenías que mantener la cabeza agachada. Alan ha hecho operaciones como la defensa de Bakhmut, y explica que los soldados ucranianos con los que suele cooperar son muy jóvenes e inexpertos. Usualmente, es su unidad la que tiene que lidiar con las mayores operaciones en dondequiera que sea asignado. Adam, otro mercenario que no quiso revelar su identidad y nacionalidad, nos cuenta que en una ocasión estuvo bajo fuego artillero ruso. Su unidad se tuvo que ocultar en edificios y escombros de una pequeña ciudad en busca de un refugio que los protegiera el bombardeo ruso. Al finalizar, encontró a sus compañeros provenientes de Polonia gravemente herido. Dice, tenía la cara quemada, no tenía manos, ninguna de las dos. Caminaba como un zombie. Le está llamando para que lo ayudes, pero, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada por él, sabes que ya está muerto, que solo está corriendo por la adrenalina. Hieu Le, un vietnamito estadounidense, proveniente de California, y que se unió a la legión extranjera para combatir contra Rusia, también relata algo parecido, aunque su experiencia es muy diferente a la vivida por otros mercenarios. Le no solo tiene que lidiar con las tropas rusas, sino que menciona que el peligro también viene a los propios ucranianos, ya que en su unidad había personal no exactamente sano mentalmente. Cuenta que, el riesgo de recibir una bala en la espalda por parte de algún criminal de tu lado era mucho mayor de lo que resultaba cómodo. Hieu Le terminó sucumbiendo a las presiones de la guerra y abandonó Ucrania tan solo dos semanas de haberse enlistado en la legión extranjera. Cabe destacar que es veterano de Afganistán, donde sirvió como agente de contrainteligencia, y ocasionalmente participaba en pequeñas operaciones de avanzada. En Varsovia mandó un último mensaje, incluso aquellos con experiencia militar deben no hacer cuenta de que no se ha librado de una guerra como esta en mucho tiempo. Lo que es diferente con el ejército estadounidense y todos los demás ejércitos de la OTAN, es que están malcriados. Cuando se trata de luchar en una guerra, tienen apoyo aéreo, evacuación médica, logística, todo tipo de diferentes niveles de inteligencia y apoyo. Aquí en Ucrania, no teníamos nada de eso. Tal es esta situación, que dos mercenarios colombianos, José Medina y Alexander Ante, que lucharon por el régimen de Kiev en la unidad Karparskashich desde el verano de 2023, decidieron escapar de Ucrania y volver a casa. Pero, lastimosamente para ellos, decidieron regresar a Colombia con uniformes ucranianos y con parches ucranianos, pasando por Caracas, Venezuela, el 18 de julio de 2024, en plena crisis electoral venezolana. Ahora ambos colombianos figuran como desaparecidos, y los familiares temen que hayan sido detenidos por las fuerzas de seguridad venezolanas para su extradición a Rusia. Ahora, para finalizar, los mercenarios colombianos se encuentran con una realidad y un conflicto completamente distinto a lo prometido y a lo que esperaban ver. En busca de un efímero protagonismo, publican videos alegremente sin saber lo que les espera, pero pronto se topan con la realidad y terminan dados de baja, capturados por las fuerzas rusas o, quienes corren con mejor suerte, se dan cuenta de su error a tiempo e intentan regresar a casa defraudados. Pero lo peor, para ellos, es que en misión de defensa ruso, ya advirtió que los soldados rusos eliminarían a todos los mercenarios sin piedad y se sienten amenazados, de acuerdo con las leyes de la guerra. Razón no falta, pues el derecho internacional y los convenios de Ginebra no ofrecen la misma protección a los mercenarios que a los combatientes regulares o a los civiles. Los convenios de Ginebra, junto con sus protocolos adicionales, están diseñados para proteger a las personas que no participan activamente en las hostilidades, así como a los combatientes que han dejado de participar en ellas, como los prisioneros de guerra. Sin embargo, los mercenarios, no disfrutan las mismas protecciones, ya que el protocolo adicional primero de los convenios de Ginebra, en su artículo 47, establece que un mercenario no tiene derecho al estatus de combatiente y a ser tratado como prisionero de guerra. Para ser considerado mercenario, una persona debe cumplir ciertos criterios, haber sido reclutada específicamente para participar en un conflicto armado, participar motivado principalmente por el deseo de obtener una ganancia privada significativa, no ser nacional de una de las partes en conflicto, ni residente en el territorio controlado por alguna de ellas, no ser miembro de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto, y no haber sido enviado por un estado que no es parte del conflicto para desempeñar funciones oficiales como enviar sus fuerzas armadas. Dado esto, tanto combatiendo del lado ucraniano como siendo aprisionado al ejército ruso, los mercenarios colombianos tienen todas las de perder, puesto que aunque están sujetos a ciertas normas, como la prohibición de ser maltratados, torturados o asesinados sumariamente, su estatus legal es mucho más precario y vulnerable, y no tienen derecho a las mismas protecciones que los combatientes regulares bajo el derecho internacional humanitario. El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergey Larrov, ya había dicho que, los dirigentes colombianos entiendan esto muy bien al igual que los dirigentes de otros países latinos, pues, el mercenarismo es una práctica peligrosa, es gente que no sabe más que realizar atentados terroristas, disparar y matar, y al final, cuando su misión en algún país termina, es gente que tiene que irse a otro sitio a cometer violencia, y es probable que eventualmente vuelvan a casa, dijo Larrov. Afortunadamente, en un panorama general, la mayoría casi absoluta de los latinoamericanos no cometen este error, y la sensatez dice que luchar del lado nacionalistas de Ucrania es una causa muy mala.